Hola Giteros, buenos días, ¿qué tal?, ¿cómo están?, yo apenas me estoy levantando, nos acabamos de levantar, es sábado, son casi las 11 de la mañana, y miren, ¿con quién estoy?, miren, estoy con Mari, y vamos a iniciar nuestro día, bueno, ahorita voy a sacar a mis perros, tengo tres perros, canela, ahorita en el video los van a ver, uno se llama canela, uno se llama flaco y el otro se llama canela, lo sé, todos son canelos, y bueno, ya después de sacarlos vamos a desayunar un poquito, y también vamos a ir a ver unos perros a entrenar, a ver si están, a ver si los llegamos a encontrar, y si no los llegamos a encontrar, pues vamos a ver qué más podemos hacer, vamos a ir a la tienda Best Buy, porque necesito comprar, bueno, necesito checar precios para poder comprar cosas aquí para la cámara, porque, para que se vea mejor, y tengan mejores tomas, y cosas así, y ya después vamos a ver qué hacemos, comer, comer, ahorita vamos a ir a una plaza a comer, o tal vez, seguir comiendo, pero bueno, vamos a ver qué hacemos amigos, espero les guste el video, miren amigos, hace unos días, me compré una alcancía, y es de, ah perdón, como les decía, hace unos días me compré una alcancía, miren, es un porquito, este porquito no es cualquiera, es un porquito superman, ven, y ya tiene dinero, estoy haciendo mis ahorros, aquí está un poco sucio, perdónenme, perdónenme, no sé si se alcanza a ver el polvo, ya espero que no, el chiste es que no vean el polvo, miren, también tengo un Goku, porque soy muy fan de Goku, me gusta mucho Goku, tengo una pelotita que me regaló mi novia, de amor, mirenme, soy un gallito, apenas ahí, saliendo del huevito, una porroca que me regaló mi novia, que dice, te amo, un niño del cacahuate, de Zacatecas creo, en otro, un Bequeta, fusión nivel 4, y miren, un chavaca, miren, un chavaca, otra alcancía, esa me costó como 20 pesos, 15, no, 20, 15, 14, como 20, 15 pesos, no recuerdo, miren, está chida, hola, aquí tengo una foto de cuando era un imbécil, una foto con mis primos y mi hermano es imbécil, y bueno, en realidad, miren, les voy a enseñar aquí esto, esto es lo que tengo, se ve un poco sucio, perdónenme, no he acomodado, como siempre, miren, en este lado, les voy a enseñar unos cuadros que tengo, un cuadro de los, ¿cómo se llama sus cuisos? Disney Bebe. Un cuadro de Disney Bebe, aquí otra cuadra de Disney Bebe, miren, tu, 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 aquí es un cuadro, no sé si se llame por la luz, de mi primer canal, que es Gallofin, es un canal dedicado al rap, ya tengo unas fotos con Ascino, con Tata, Ascino, Gallofin, Gallofin de la Copa, porque somos el canal, somos el primer canal, con Luisito Rey, con Fede Lobo y con el Félix, y con Misionero de Argentina. Y bueno, de este lado, pues, que les pasé a mi cama, que es un desastre, me acabo de levantar, como hace rato les dije, aquí tengo un desastre, peluches, más peluches que me regala mi novia, aquí está la cámara, ropa sucia, después aquí tengo un tripié, un gorrito que siempre utilizo, miren, la primera nota que me dejó YouTube cuando me invitaron a una conferencia, la verdad está chida, basura, toallita, ropa que voy a regalar, ropa que yo no utilizo, que no me queda, y que está nueva, que principalmente la iba a tirar, pero, pues, decidí mejor regalarla, esa idea me la dio Mari, aquí está la pantalla verde con la que grabo, aquí, pues, estas bolsas tienen un acerrín, porque tengo un hurón, entonces, pues, le echo acerrín, un cuadro que me regala Mari, nuestras fotos, fotos cuando fuimos a Cancún, y muchas más, un globo, por ahí hay un globo, un globo que lleva, ¿cuánto? cinco años, un globo que lleva como cinco años, y otro globo, pero se está caído, y bueno, mis conexiones, todo mal acomodado, esta cosa blanca no la expliqué en mi play, pero según yo lo topo para que no le entre polvo, y bueno, eso es prácticamente, casi todo lo que hay en mi, casi todo lo que hay en mi, en mi cuarto, y bueno, sigamos el video, amigos. Bueno, ya llegamos aquí a Buenavista, debemos pasar por una tortuga, una pachuqueña, aquí, con unos cuantos metros, de la estación, de Metrobús Buenavista, y vean a Mari, Mari ya tiene hambre, y quiere comer, lo que sea, garnachas, son lo más rico, sí, pero esas tortas las descubrí hace como, no sé, como cuatro meses, no sé, y las tortas están buenas, y baratas, son precio accesible, para pagar toda la comida de allá adentro, del centro comercial, que ya está muy caro, los pagas aquí, y sale mucho más barato, y te llena, yo siempre pienso en eso, que es mejor que esté muy lleno, lleno, y ahorita vamos a ir aquí, vamos a entrar, y me voy a llevarlos a la tienda, y para que vean todo lo que voy a comprar para la cámara, o posibles cosas que pueda comprar para la cámara, para que tengan mejores tomas ahí en el canal, y bueno, acabamos de llegar aquí a Buenavista, y nos encontramos con una pista de hielo, una pista de patinaje, miren a este chavos, ve que es profesional, igual que este güey, haciendo marionetas, con unas pequeñas maniobras, habrá clases aquí Mari, o sea, por ejemplo, si no sabes, te enseñan güey, la gente va pegada ahí, tal vez yo sería, alguien lento, para empezar yo ni sé andar en patines, ¿cuánto me enfoan, si ajo? miren a este güey, también sabe de qué sabe, ese güey también no se diga, ese güey es como el instructor de aquí, ¿no? miren, miren, nada de puto, un chaleco, ah, sí, usa de chaleco, obviamente sabe, estos güeyes también saben, ¿no? ¡Oh! Los que están encerrados, porque se vean profesionales, no puedes pasarte así, ¿por qué están encerrados en círculo? como que suba Ariana, para entrenar, miren, 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 la choda ya, ¡uh! ¡Se cayera! ¡Ugh! Tengo ojos de profeta, vamos a ver que haga algo, ¿haz algo? Ah, no va a ser nada, ya la cagaron a este güey, oye, no puedes ir tan rápido, es casi tiras a alguien, no, 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 no es tan profesional, tiene que ir allá, ok, sí, sí, este güey, sí, sí, más que tú, la, la, y yo sería tal vez el señor, el niño va feliz, y yo sería el señor, bueno, vamos a empezar a comer, estamos grabando en secreto, porque le dan como los de seguridad, y pues obviamente en los centros comerciales, tiendas, cosas así, pues no se puede grabar, no entiendo por qué, supongo que hace como por, supongo yo que hace como por seguridad, o no se, pero, estamos grabando escondidas, esta es la tienda más gaming, más fanática que he conocido, como se llama ese güey, el de Sao, los de Star Wars, el Iron Man, los Critters, no, son Critters, mira los Critters, no, Treblo, Nalien, de otro lado, de otro lado, más Star Wars, Star Wars, Star Wars, otro Star Wars, miren, miren los, cosas así, cosas así, un poco, voy a ver si puedo pasar amigos, porque luego no dejan grabar, ya todos los de Gorkindin, mira la negrita, Shash, H-Michon, T-Dog, nunca creerlo, Darly, cómpramelo, los distintos baros, cómprame a Darly, Morgan, no puedo creerlo, así está, mira esa niña, ese fue el que mataron al jefe, a Rick está, mira Rick, Dale, el viejito que se muere, yo sí se muere, ah, mira, David Jones, ¿quién es David Jones? ¿quién es David Jones? ¿quién es David Jones? Game of Thrones, ¿cuál es de Game of Thrones? cada vez que veo Game of Thrones, así me recuerda a Yayo Gutiérrez, que en sus videos, tiene miles, yo puedo tener Woody, mira los de Dory, ya salieron, acaba de pasar Dory, ya está, mira, 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 imagínate la colección de todos ellos, ah, Tartugas Ninja, Tartugas Ninja, Tartugas Ninja, Capitán América, Malifica, mira esa Malifica, mira Malifica, se ve muy real, ay, por ahí le hice un video, medio piratita, porque pues no dejan grabar en las tiendas, y pues no me quedé metiendo un problema, y que me hicieran borrar todo el contenido, miren, un Kung Fu Panda, miren amigos, las gorras, díganla, díganla a Mari, por favor, pongan en los comentarios, Mari, cómprenle una gorra, y si me la compra, por favor, díganle que es esta de México, o, esta, o, con el Nike, amigos, amigos, pues acabamos de comprar este tripié pequeño, este tripié pequeño, va a servir, pues para hacer esto más, más chidas con la GoPro, y con la cámara grandota que tengo, pero el problema aquí, es que le disto una, como zapata, un adaptador, va a meter la GoPro, y no lo encuentro, para no saber dónde pueda ver, pero miren, con ustedes se reveló el unboxing de esta cosa, ahí hay un manual, y aquí está esto, entonces amigos, se supone que esto es así, aquí ponen su cámara, así, y pues aquí ponen la cámara, aquí la atoran, y ya no se gira, y ya se atoran, y se la quieren poner así, y a grabar así, la atoran, y ahí la atoran, y entonces ya se queda así, la GoPro no se caería, ni la otra camarita, así que ya tenemos, más cosas para grabar, miren amigos, 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 estoy súper feliz, súper feliz, Mari, se acaba de discutir, esto, solamente por ahí, porque se lo voy a apagar, señora Mari, gracias, gracias a Mari, un aplauso, un aplauso a Mari, por favor, aplausos, aplausos a Mari, para ver si sirve, para ver si sirve, es un tripié, el chiste con el tripié, pues ni lo quería yo, pero bueno, lo tuve que comprar, porque, como hace rato, les comenté en el video, necesito una zapata, y esa zapatita, nada más es esto, señores, y esta mierda, esta mierda, y esta mierda, me costó 500 pesos, todo esto, unboxing GoPro, trae, el tripiécito chiquito, especial para GoPro, una zapatita, y trae su anillo, ¿no? Bueno, hagamos el unboxing, ¡Gracias! Hola amigos, estoy aquí en una borrachera Y bueno, ahorita nos vamos a seguir a otro lugar Pero yo les voy a decir ahí, yo les voy a seguir diciendo para que lo vean por ahí Pero bueno, ahorita les digo Bueno, pues estoy mal, realmente estoy mal Realmente estoy mal, ayer en la noche pues ya no pude grabarles Me fui con Mari a un bar y pues posteriormente me la sigue aquí en casa en mi cuarto Y pues nos pusimos una borrachera, de esas que no tienen madre Normalmente, usualmente yo no tomo, porque no es algo que vaya, que da mi pasión, ¿no? Pero pues si estaba un poco estresado y tenía ganas de relajarme Y pues me puse una borrachera, ahorita estoy sufriendo los estragos de la cruda Y bueno, si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas en la parte de aquí abajo A que me regales un like Y bueno, ya saben, portense mal y cuídense bien Hasta la próxima Hasta la próxima